Es importante tener esta información no solamente para el hot sale, sino para las compras que uno haga a través del formato online. Día a día se va generando en forma exponencial la compra vía online, la cuarentena, esto también ha replicado que haya cada vez más cantidad de compras de este tipo. Y en estos días, a través del hot sale, se multiplican estas acciones. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Primero, comprar en lugares o en páginas web que sean las habituales, que se tenga un reconocimiento, en este caso puntual, ingresar directamente al hot sale o ver allí las empresas que participan. Ver también y saber que cualquier tipo de compras que hagamos en forma online, tenemos 10 días para devolver ese producto. Es nuestro derecho, lo plantea la ley de defensa del consumidor. Cualquier tipo de gasto que genere la devolución del producto debe estar a cargo de la empresa que venda este producto. Muy importante también pedir la factura, que tiene que ser la factura del producto. Nos ha tocado en la oficina de defensa del consumidor tener algún tipo de denuncias, que solamente se envía la factura del envío, pero no del producto en sí. Tener, antes de aceptar la compra, ver cuáles son las características del producto. Chequear también con nuestra tarjeta de crédito acerca de si es la empresa donde se está haciendo esa promoción. También es importante saber que la empresa que genera la publicidad debe respetar lo que allí se publicita. Es decir, que el producto que allí se plantea y al precio, que debe ser un precio final del producto, debe respetarse. Y en el caso de que por allí se plantee que no tiene algún tipo de producto, debe estar especificado la cantidad de stock que hay para cada uno de estos productos que en los cuales se venda. Gracias.